En el uso de la tribuna, la senadora Olga Sánchez Cordero Dávila, del Grupo Parlamentario Morena, para presentar un proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan el capítulo séptimo bis al título octavo y el artículo 200 del Código Penal Federal en materia de regulación de nuevas tecnologías. Adelante, senadora. Muchas gracias, con su venia, señor presidente. Honorable Asamblea, hace unos meses, durante una reunión con el embajador Juan Ramón de la Fuente, aquí en este Senado de la República, se le preguntó sobre el riesgo más importante que no tuviera relación directa con alguno de los conflictos armados que actualmente se disputan en el mundo, visto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La respuesta de nuestro embajador fue contundente, el rumbo que está tomando la inteligencia artificial. Nuestro querido ex-rector y embajador tiene toda la razón. Los avances en la tecnología en general y en la inteligencia artificial en particular están desbordando la capacidad de las sociedades para asimilarlos armónicamente. En este contexto, la proliferación de la inteligencia artificial no ha sido la excepción, ya ha llevado consigo una serie de riesgos y desafíos en diversos ámbitos delictivos, incluido el contenido pornográfico. Esto generando imágenes y videos desarrollados por la inteligencia artificial que pueden implicar a personas que nunca participaron en la creación del contenido, lo que podría llevar a situaciones de difamación, extorsión, violación de la privacidad, desarrollo de pornografía infantil. Quiero comentarles que en abril de este año el juez provincial Benoit Gañón de Quebec, Canadá, determinó la primera sentencia de prisión por posesión y creación de pornografía infantil mediante el uso de inteligencia artificial. El delito que juzgó este juez fue la creación de siete videos en los que reemplazó, usaron caras de personas menores de edad, las reemplazó mediante la inteligencia artificial. El delincuente sentenciado poseía más de 545 mil archivos de pornografía infantil. Compañeras y compañeros senadores, el Estado mexicano tiene la obligación de proteger de manera integral a sus niños, niñas, adolescentes ante este tipo de retos. Creo que la mayoría estaremos de acuerdo en que la creación de imágenes pornográficas usando imágenes de niñas, niños, adolescentes los daña, daña a nuestra sociedad, promueve la normalización de actividades que directamente comprometen su desarrollo. Por este motivo, desde el Senado de la República debemos aprender de la experiencia internacional y entender que es nuestra responsabilidad tanto la promoción de marcos jurídicos que permitan el desarrollo de la inteligencia artificial, pero en beneficio de la sociedad, como sucede en arquitectura, escritura, detección de fraudes, educación, etcétera, pero también es nuestra responsabilidad actuar ante la evidencia internacional y construir herramientas que permitan actuar contra conductas ilícitas, delictivas, antisociales, perpetradas con inteligencia artificial. Vengo a este pleno a presentar una iniciativa que reforma el artículo 200 y adiciona cinco artículos del Código Penal Federal para poder sancionar de seis a ocho años de prisión a la persona que directa o indirectamente use la inteligencia artificial para dibujar, modificar, adaptar fotografías, videos, imágenes de forma digital o por computadora que representen a personas menores de 18 años de edad, realizando, ejecutando, participando de forma directa o indirecta en los delitos que contempla el Código Penal Federal. Asimismo, a quien represente, dibuje, exponga, ilustre, difunda o utilice fotografías de órganos sexuales de un niño, niña o adolescente con fines lascivos o que use sus rostros para generar pornografía en la que aparezcan niñas, niños o adolescentes. No podemos seguir rezagados en la protección de nuestra infancia y de nuestras adolescentes y adolescentes. Simplemente les pido, de las y los adolescentes, simplemente les pido que se sumen a esta propuesta y que juntas y juntos demos desde este Senado el 100 por ciento de apoyo a la tecnología para el desarrollo de nuestra sociedad, pero cero tolerancia a la tecnología puesta al servicio de pornografía infantil. Muchas gracias. Gracias, senadora Olga Sánchez Cordero. Senadora Verónica, para suscribir la iniciativa tome nota la secretaría. Senador Ernesto Pérez Astorga, también para suscribir la iniciativa. Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.